Tu Jochi Celebrando contigo Hoy cumples tus dieciséis Y estás tan linda Mi corazón se acongoja Cuando te veo y no eres tan niña Hoy cumples tus dieciséis Tu madre y yo nos alegramos Aunque ya no eres tan niña Esta canción te dedicamos Ángeles vagaron desde el cielo Cuando tú naciste, mi niña Tu carita reflejaba la alegría De mi corazón que la te haga Ángeles vagaron desde el cielo Cuando tú naciste, my baby Y a pesar de que ya no eres tan niña Eres mi niña todavía Eres mi niña todavía Eres mi baby Eres mi baby Tu Jochi Hoy cumples tus dieciséis Te ves tan bella Con tu carita que brilla Tierra y radiante Como una estrella Hoy cumples tus dieciséis Hoy cumples tus dieciséis Tu madre y yo nos alegramos Aunque ya no eres tan niña Esta canción te dedicamos Ángeles vagaron desde el cielo Cuando tú naciste, mi niña Cuando tú naciste, mi niña Tu carita reflejaba la alegría De mi corazón que la tía Ángeles vagaron desde el cielo Cuando tú naciste, my baby Y a pesar de que ya no eres tan niña Eres mi niña todavía Eres mi niña todavía Eres mi niña todavía Eres mi niña todavía Tu Jochi Te ves tan bella Gracias por ver el video.